Hola amigos, espero que les estén pasando muy bien, que estén teniendo muy buen día y pues ahora les traigo 50 clásicos de la filosofía por Tom Butler Woodow y bueno, pues como lo dice su nombre, filosofía el amor a la sabiduría y pues bueno, obviamente es uno de mis gustos espero que también les atraiga, que les llame la atención que puedan darle una ojeada a estos libros que voy a ir estando o enumerando a lo largo de los audios y bueno, pues aquí se los dejo, empecemos vamos a hablar con una pequeña introducción que va así la filosofía es el más sublime y a la vez más trivial empeño humano trabaja en las más diminutas rendijas y saca a la luz los paisajes más vastos no da de comer, como se ha dicho pero nos puede infundir coraje en el alma y por repugnantes que sus modales, sus indecisiones y sus desplantes su talante quisquilloso y dialéctico le puedan parecer al hombre común nadie puede vivir sin los penetrantes rayos de luz que arroja sobre las diversas perspectivas del mundo William James este capítulo empieza con Hannah Arendt nacida en Alemania fue una de las intelectuales norteamericanas más importantes del siglo XX cobró protagonismo con su ensayo sobre Hitler y Stalin los orígenes del totalitarismo y después alcanzó la fama de Eggman en Jerusalén en 1962 un estudio sobre el juicio al nazi Adolf Eggman en el que expone su idea de banalidad del mal la condición humana es la mejor expresión de su filosofía pese a su erudición Arendt era especialista en la Roma y la Grecia clásica y su frecuente dificultad es una obra genuinamente original se puede estudiar como un tratado de filosofía política pero también formula una teoría muy interesante sobre el potencial humano el milagro del nacimiento y la acción la naturaleza es esencialmente cíclica dice Arendt un proceso de vida y muerte interminable e inexorable que solo lleva a destrucción a los seres mortales sin embargo a los humanos se les dio una forma de eludirlo con su capacidad de actuar la actuación libre interfiere en la ley de la muerte inexorable mediante el inicio de algo nuevo los hombres aunque han de morir no nacen para morir sino para empezar este es el concepto de natalidad inspirado en las famosas palabras de San Agustín hubo un principio el hombre fue creado señala Arendt en la naturaleza del inicio está que empieza algo nuevo que no se puede esperar de nada que pueda haber ocurrido antes lo nuevo siempre se produce en contra de todas las abrumadoras previsiones de las leyes estadísticas y de su probabilidad que para los fines prácticos y cotidianos equivalen a la certeza por lo tanto lo nuevo siempre aparece disfrazado de milagro el hecho de que el hombre sea capaz de actuar significa que de él cabe esperar lo inesperado que puede realizarlo que es infinitamente improbable y esto una vez más solo es posible porque cada hombre es único de modo que con cada nacimiento llega al mundo algo exclusivamente nuevo nacer es un milagro en sí mismo pero la auténtica gloria está en cómo confirmamos nuestra identidad mediante las palabras y los hechos los animales solo se pueden comportar según sus instintos de supervivencia programados en cambio los seres humanos podemos actuar ir más allá de nuestros egoístas necesidades biológicas para dar vida a algo nuevo cuyo valor se pueda reconocer de forma social y pública como Sócrates al tomar la cicuta por la voluntad propia o como quien da su vida por otro podemos actuar incluso en contra de nuestro instinto de supervivencia y por esta capacidad de tomar decisiones realmente libres nuestros actos nunca son completamente previsibles la acción dice Aaron vista desde la perspectiva de los procesos automáticos que parece que determinan el curso del mundo se asemeja a un milagro nuestras vidas versan sobre la infinita improbabilidad que se produce de forma regular en sus otros escritos señala que la esencia de los regímenes fascistas es la negación de esta natalidad o posibilidad individual y esto es lo que los hace tan aborrecibles el perdón y el cumplimiento de las promesas Arendt recuerda el énfasis que Jesús de Nazaret pone en la acción en particular en el acto de perdonar como un punto importante de la historia ya que este descubrimiento permitió que también nosotros y no solo Dios podamos anular actos pasados Jesús puso este poder casi al mismo nivel que los milagros físicos por su capacidad de transformar la circunstancia del mundo dice Arendt solo mediante esta constante liberación mutua de lo que pueden hacer los hombres siguen siendo agentes libres solo por la disposición constante a cambiar la mente y empezar de nuevo se le puede confiar un poder tan grande como el de empezar algo nuevo el deseo de venganza es automático y por consiguiente una acción previsible sin embargo el acto de perdonar porque parece ir tan en contra de las reacciones naturales nunca se puede predecir el perdón tiene el carácter de la acción verdadera y meditada y en este sentido es más humano que la reacción animal de venganza porque libera tanto a quien perdona como al que es perdonado la acción de este tipo es lo único que evita que las vidas humanas salten del nacimiento a la muerte sin verdadero sentido Arendt conviene con Nietzsche en lo que distingue a los humanos de otros animales es la capacidad de hacer promesas y cumplirlas nuestra infiabilidad esencial es el precio que pagamos por la libertad pero hemos establecido formas de que las promesas sigan vivas desde los hábitos sociales hasta los contratos legales los actos de perdón y de cumplimiento de promesas redime a la humanidad y nos lleva a un nuevo nivel también son acciones creativas que confirman nuestra exclusividad en la forma de expresar estas acciones nadie es nunca igual que nadie que haya vivido, viva o vaya a vivir labor, trabajo y acción Arendt define las tres actividades humanas básicas de labor, trabajo y acción la labor es la actividad de vivir, crecer y al final de caer que todos los humanos experimentamos básicamente seguir vivos la condición humana es la de la labor es la propia vida señala el trabajo es la actividad innatural que los hombres realizamos en un mundo natural al que puede trascender o al que puede sobrevivir dando una medida de la pertenencia y la durabilidad sobre la fútil vida mortal el carácter huirizo del tiempo humano la acción es la única actividad que no requiere cosas ni materia y por lo tanto es la esencia de ser humano la acción también trasciende del mundo natural porque los hombres, no el hombre, viven en la tierra y habitan el mundo con esto Arendt se refiere a que los seres humanos somos animales comunales y políticos que buscamos hacer cosas que sean reconocidas por los demás redescubrir la gloria en la antigua Grecia y Roma señala Arendt lo que importaba era lo que uno hacía en el ámbito público la vida y las perspectivas de las personas pobres y de quienes no tenían derechos políticos incluidos los esclavos y las mujeres discurrían fundamentalmente en el hogar este ámbito privado, cualesquiera que fueran sus beneficios implicaba la ausencia de perspectivas de influencia o de auténtica acción en cambio, los hombres con medios libres de la necesidad de trabajar para sobrevivir y del monótono trabajo cotidiano de la casa podían ser actores de escenario público actuando para mejorar o promover el conjunto de la sociedad en nuestra época observa es el hogar el que se ha convertido en el punto esencial y se nos ha reducido a consumidores con poca inclinación a la política buscamos la felicidad mientras renunciamos a nuestro privilegio de hacer cosas que pueden cambiar al mundo y beneficiar a muchos la búsqueda de la gloria de los tiempos antiguos nos parece algo ajeno incluso desagradable pero al encerrarnos más en casa abandonamos el potencial de vivir una vida de verdadera acción autónoma lo que ella llama vita activa la distinción entre el hombre y el animal pasa directamente por la propia especie humana solo los mejores que constantemente se demuestran que son los mejores y que prefieren la fama inmortal a las cosas mortales son realmente humanos los demás satisfechos con cualquier placer que la naturaleza les proporcione viven y mueren como animales a través del amor se revela nuestra gloria los humanos podemos conocer todo lo que haya que conocer sobre el mundo natural o el mundo de los objetos pero siempre nos quedamos cortos en el conocimiento de nosotros mismos saltando sobre nuestras propias sombras como lo expresa Aaron lo que somos es nuestro cuerpo señala pero quienes somos se manifiestan nuestras palabras y nuestras acciones llegamos a conocer quien es una persona no por estar a favor ni en contra de ella sino simplemente pasando tiempo con ella con el tiempo no se puede evitar que se manifieste quien es una persona de modo que los seres humanos vivimos juntos no solo por el apoyo emocional o material sino por el puro placer de ver como los demás desvelan su carácter lo que más nos interesa de un acto no es el acto en sí mismo sino el agente que revela a la más alta revelación de la persona la llamamos gloria pero es posible que nunca sepamos quienes somos es algo que solo los demás pueden ver plenamente en cuanto al amor aunque es uno de los hechos más raros de la vida humana sin duda posee un poder sin parangón de autorrevelación y una claridad de visión inigualable para el descubrimiento del quien precisamente porque se despreocupa hasta el punto de la completa inmundanalidad del que se pueda hacer la persona amada con sus cualidades y defectos no en su menor medida que sus logros fracasos y transgresiones el amor en razón de su pasión destruye al intermediario que nos relaciona con los demás y que nos separa de ellos la capacidad de actuar le da a nuestra vida un nuevo comienzo con plena confianza y fe ¿por qué fe? porque si poseemos el conocimiento fundamental de que las personas pueden actuar y pueden cambiar se sigue en consecuencia que debemos tener fe no solo en ellas sino en aquellas a quienes amamos y en el género humano más extensamente la hermosa paradoja con que nos deja Aaron es que solo mediante el amor que por su naturaleza es ajeno al mundo privado y apolítico adquirimos fuerza para incidir efectivamente en la vida pública los comentarios finales la conclusión de biólogos y sociólogos en los últimos 30 años de que las personas estamos configuradas por el cableado de nuestros cerebros los genes y el entorno mucho más de lo que se había pensado podría parecer un jarro de agua fría para las teorías de la acción y la decisión de Aaron sin embargo desde el punto de vista de la historia que al fin y al cabo es la suma de millones de decisiones individuales sería un error sugerir como hicieron Hegel y Marx que el devenir de la humanidad implica una cierta inevitabilidad al contrario como bien señaló Martin Heidegger que influyó decisivamente en Aaron los individuos importan para Aaron la historia es una crónica de las expectativas desbordadas las personas hacemos cosas extraordinarias que muchas veces no nos las esperamos del todo en las últimas páginas de la condición humana Aaron admite que la sociedad de empleados en que nos hemos convertido hace que abandonemos nuestra individualidad y nos comportemos como si fuésemos una simple función en vez de abordar de cara el problema de vivir pensar y actuar realmente por nosotros mismos nos convertimos en un mero reflejo pasivo del entorno un animal avanzado en lugar de verdaderas personas conscientes y decisorias para ella la grandeza reside en reconocer que no somos un simple animal que ha de satisfacer diversas necesidades para sobrevivir ni meros consumidores con gustos o preferencias nuestro nacimiento fue un auténtico nuevo comienzo una oportunidad de que algo que antes no existía llegara a ser captar las diferencias entre las nociones de labor trabajo y acción de Aaron puede requerir cierto tiempo y es posible que no se entienda por completo su pensamiento hasta la segunda o tercera lectura no obstante la condición humana por su creencia es el poder de la acción la imprevisibilidad humanas es una obra genuinamente inspiradora y bueno amigos esto es uno de los 50 audios que se van a realizar acerca del libro de 50 clásicos de filosofía espero que les haya gustado si estaré mejorando mi lectura pues obviamente porque va ligado a que vaya yo desarrollando esta habilidad con más soltura y precisión con la intención que se debe de tener en cada texto pero de momento pues bueno eso es lo que hay hasta ahora vamos a mejorar eso es cierto esperen los siguientes audios y pues bueno les deseo que les vaya muy chingón que tengan un día productivo que les vaya bonito y pues bueno eso es todo nos andamos topando bye bye bye